El uruguayo estaría regresando al equipo donde brilló de manera individual en el fútbol mexicano previo a reforzar a los felinos. El mercado de fichajes sigue dejando cosas interesantes, siendo el equipo de Tigres el más señalado, en ese sentido, pues estaría desprendiendo de una de las estrellas de su plantilla tratándose de Leo Fernández. El uruguayo tendría su destino en el equipo Toluca, club en el que ya deslumbró de forma individual el pasado Guardianes 2020. Fuentes muy cercanas al interior del conjunto choricero informan a AS México que la directiva comandada por Francisco Zuinaga estaría dispuesta a ofrecer 9 millones de dólares por el pase del charrúa. También se pudo saber que el equipo escarlata se desharía de algunos contratos millonarios en su plantel para poder pagar por Leo. La situación está en que dicho monto sería aceptado por Tigres en lapsos o liquidación. Cabe aclarar que Miguel Herrera, estratega felino, dio algunos indicios de que el sudamericano no es tanto de su agrado, comparándolo con Nicolás López, a quien halagó por su rendimiento. A mí no me desagrada Leo. Yo veo en Nico y en Leo un jugador muy similar, con mucho más gol Nico López, más ida y vuelta. Entonces mi cabeza me dice que si tuviera que trabajar con uno, a como los vi, porque no he trabajado con ninguno, a como los vi, y los vi en los videos pensaría más en Nico. A él, Leo, se le dio la oportunidad. Se esperaba mucho de él. Vamos a ver, lo quiere todo el mundo. Dicen Toluca porque lo vio e hizo crecer. Estamos analizando. No quiero comprometerme a decirle quédate, porque no le voy a garantizar ser titular. Dijo en una entrevista a Multimedios el día martes. Fernández actualmente está tasado en 5.5 millones de dólares. Su baja en el juego y pocos minutos, en el medio año que lleva con los universitarios, hizo que su precio descendiera 3 millones menos de lo que costaba, cuando arribó a la Sultana del Norte. Asimismo, el uruguayo tiene un grato pasado en Toluca. Llegó a México siendo pertenencia de Tigres para jugar con los Diablos Rojos a principios del 2020, torneo que se canceló debido a la pandemia, pero donde registró 8 goles en 10 jornadas. ¿Y tú crees que Leo Fernández debería regresar a Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video, amigos. No olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!